Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada presuntamente a la trata de mujeres y su explotación sexual en pisos Prostíbulo de Murcia y Benidorm. Las víctimas, en su mayoría de origen colombiano, eran captadas con falsas ofertas de trabajo para trabajar como modelos en España, aunque terminaban siendo prostituidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se ha logrado la liberación de 4 víctimas en Benidorm y 7 personas han sido detenidas, entre las que se encuentran los dos líderes de la organización, uno de los cuales ha ingresado en prisión provisional. La investigación policial, que ha concluido con el desmantelamiento de esta organización, tuvo su origen en una llamada telefónica realizada al teléfono 091 de la Policía Nacional que alertaba de la situación de una mujer que se encontraba recluida en un piso de la ciudad de Murcia, donde era obligada a prostituirse. Las numerosas pesquisas iniciadas a partir de ese momento permitieron a los agentes detectar en la capital murciana y después en Benidorm la presencia de este grupo criminal especializado en la trata de mujeres y en su explotación sexual.